Hola a todos chavales, muy buenas a todos chicos y chicas, ustedes de lo mejor y antes que nada, feliz navidad Bueno pues para eso les tengo preparado una sorpresita y es de que de regalo para el canal o para ustedes mis suscriptores Pues les voy a estar regalando overlays, outros, banners, intros y nada más, vale De ahí en cuanto a algún sorteo de una tarjeta de google play, vale y bueno tal vez nada más haría eso Y bueno a continuación pues tal vez verán unas y bueno pues por favor pídanlas que será su regalo de navidad por este canal Y por este casi año que va a ser acabando este año en 3 meses se cumplirá el primer año de mi canal Así que por favor voy a sortear ahí en ese año tarjetas así que por favor ayudenme, gracias ¡Gracias!